Me ha pasado como al señor Feijó, que me valoraron bien, pero no lo suficiente, no tanto, no tanto. Y por eso gané, pero no he gobernado. Señor Feijó, de ganador a ganador. Y estoy hoy con ustedes, la verdad que disfrutando mucho de esta nueva etapa. El ayuntamiento tendrá que devolver 500.000 euros por multas en carril bus, vao y taxis. El Tribunal Supremo tumba el recurso al anterior equipo de gobierno municipal y anula el decreto de movilidad aprobado en 2020, que regulaba los carriles exclusivos. Y, hombre, le tengo que desmentir lo de los 500.000 euros. Entiendo que le ha pasado su partido la información. Mire, le voy a decir, fueron 112.445, no 500.000. De hecho, el concejal del Partido Popular, que salió con esa noticia rimbombante de vamos a tener que devolver 500.000 euros en multa, tuvo que rectificar y tuvo que darle 112.000. Sí, 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 que está publicado como tantas cosas que ustedes dicen. Si es que eso no es aval de nada. Si, por desgracia, que ustedes lo digan es la mayor garantía para que no nos lo creamos. Porque es que es la realidad. No es bonito mentir. 112.445, ningún agujero. El Ayuntamiento de Valladolid tiene un presupuesto de 404 millones de euros. Si yo le digo que es así, es porque es así. ¿Tiene usted intención o no le dejan cesar al presidente de Adif? Me pregunta usted por el presidente de Adif y me dice que sí le voy a cesar. Y yo le pregunto a usted que por qué. ¿Por qué? Está investigado, pesa sobre él, recae sobre él alguna acusación, pero ¿a qué punto estamos llegando en este país, señor San Vitorio? De verdad, se lo pregunto en serio. O sea, ¿a qué punto llegamos a este país? Que hay un informe policial que dice que un tal ángel es, en concreto, el presidente de Adif y habla sobre una contratación. En fin, ¿eso me lleva a cesar al presidente de Adif? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. O sea, ¿a qué punto hemos llegado ya? Que yo sepa a este señor, nadie le atribuye ninguna conducta ilícita. Ninguna. Yo no tengo en este momento ninguna razón para desconfiar de él. Segundo, nadie me impide que le cese. Del mismo modo que nadie me dijo que le nombrara. Le nombré porque era un profesional prestigioso de la casa. Había sido el director de conservación de infraestructuras de Adif, un ingeniero con una trayectoria intachable y un excelente profesional. Nadie me dijo que le nombrara. Del mismo modo que nadie me dice que no lo cese. Si yo considero que lo tengo que cesar, no tenga ninguna duda. ¿Pero cree usted que yo tengo algún problema en cesar a nadie? Ninguno. Ninguno. Si ese señor, de alguna manera, se le encuentra responsable de alguna conducta ilícita, no tenga ninguna duda de que será cesado, sin contemplaciones. O no lo he hecho. Le voy a recordar que el secretario de Puertos del Estado apareció en una información que tampoco le comprometía desde el punto de vista penal, porque, que yo sepa, ha pasado el tiempo y sigue sin estar investigado en la causa. Pero faltó a la verdad en la narración de los hechos, en una información que proporcionó a la inspección que se dirigía a Puertos del Estado. Y consideré que era motivo suficiente para quebrar la confianza que yo tenía en él, aunque yo no le había nombrado, pero obviamente estaba en el cargo, por tanto, se podía dar por ratificado de manera tácita, y lo cesé sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema en cesar a nadie, y nadie me va a impedir cesar a nadie. Lo que no voy a hacer de ninguna manera es establecer una nueva teoría de culpabilidad, basada en informes que ni siquiera han sido sometidos a la autoridad judicial, filtrados a la prensa. Yo le he preguntado al presidente de Adif por estas cuestiones, y estoy seguro de que si le llaman a dar una explicación, proporcionará la misma que me ha dado a mí, y ya está. Y le aseguro que hay poco ahí que rascar, poco que rascar. Sí que le digo, fíjese, que en la información que yo he visto le mezclan con el tema de las mascarillas. No ha tenido ninguna participación el actual presidente de Adif en la compra de las mascarillas. Se hace un totum revolutum ahí, que yo no sé si es la investigación policial o el medio que lo publica, que no tiene ninguna relación, ninguna, con las mascarillas. Porque no era responsable de eso en la etapa en la que las mascarillas se adquirieron. En Adif era el director de mantenimiento, no tuvo ninguna participación. Y se mezclan unas cosas con otras que yo creo que en ningún sentido. Me reprocha usted que en cinco meses haya comparecido una vez, bueno, ya ha empatado a Íñigo de la Serna. Mi querido amigo y excelente ministro Íñigo de la Serna vino una vez a este Senado en el tiempo que estuvo. Y usted dice, bueno, estuvo poco. Ana Pastor vino dos y estuvo unos cuantos años. O sea, que ya estoy a una de empatar a Ana Pastor. Y en cuanto a mis predecesores, pues Raquel Sánchez creo que vino dos veces y Ábalos creo que vino otras dos también. Así que, en fin, estoy convencido de que voy a batir el récord. Gracias. 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 Gracias.